El secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, inauguró el pabellón mexicano en la FOTEX Japan 2017. En este evento, productores mexicanos tendrán oportunidad de exhibir los aumentos que se producen en la nación y que en la edición 2016 significó ingresos por aproximadamente 64 millones de dólares. El funcionario mexicano resaltó que esta feria alimentaria es un medio propicio para la concertación, apertura y cierre de negocios de manera directa donde se brindan oportunidades de vinculación entre empresas mexicanas y compradores internacionales principalmente, y en este caso, de Japón.